El verdadero nombre de Spider-Man El nombre de Spider-Man es Peter Parker ¡Dicta! Te lo recompensaré Voy a rectificar ciertas injusticias Ahí estás Una real presa de un hombre cerca y grávidos No me conoce Era lo que debía ser desde el principio Lo único que quiero es matarte Quiero hacerlo a pedazos Una última pelea